No hay en Cuba paisaje tan singular como esta cordillera, serpenteada por un camino imposible. La villa turística recibe al viajero y 459 escalones lo elevan a 1.214 metros sobre el nivel del mar, hasta la cima del grupo montañoso Gran Piedra. A este lugar es el primer que vengo, es una maravilla, su naturaleza, todo su verdor, las altas montañas. Incluso aquellos que llegan buscando constatar la solidez de la roca más grande del Caribe terminan impresionados con sus 70.000 toneladas. Es parte de la ensoñación del sitio imaginar un meteorito golpeando este paisaje al azar, pero la geología confirma su origen como producto de un antiguo volcán sumergido que la erosión de la memoria nunca ha dejado de moldear. Este paisaje me parece maravilloso, como mágico. Parece mentira que una erupción volcánica pudiera mover una piedra tan grande y dejarla ahí arriba. Me parece una excepcional oportunidad poder venir aquí. Los contrastes naturales del paisaje santiaguero coexisten en la cúspide con la tecnología del principal observatorio meteorológico de la provincia. La villa quedó abajo. 17 cabañas invitan a confirmar la leyenda de las luces nocturnas de Haití. Un kilómetro de senderismo conduce hasta el Museo La Isabelica. La soledad aparente disiente de la remota agitación de las ruinas del cafetal más próspero en el siglo XIX del oriente cubano. Ya no huele a café en los secaderos ni los molinos, pero dicen que en las noches aún se levanta un lamento negro. La pátina del tiempo no consigue esconder el esplendor edificado entre estas montañas por el colono francés Víctor Constantín hace 200 años. Lo confirma la majestuosidad del mobiliario vernáculo o la alcoba que esconde los remotos sueños de amor prohibido. Dicen que bajo este docel jamás durmió mujer blanca alguna. Las caderas de la esclava Isabel María bautizaron la hacienda que aporta a los registros patrimoniales de la UNESCO historias amargas de esclavitud y café. El ave del paraíso señorea el paisaje habitado por un centenar de especies endémicas. Es muy hermoso, sorprendente. No tengo palabras para explicar toda esta vista, este paisaje. Es sorprendente. Al igual que Santiago, pienso que es un pequeño diamante en Cuba y en el mundo. Santiago de Cuba aún conserva un poco de francés y mucho de africano. Sintetizado en este edén lejano en la cordillera, envuelto en su velo sempiterno de nubes, apenas a una veintena de kilómetros de la moderna ciudad. Claudia González Catalán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.